Música Como sufro por tu ausencia Desde el día en que te marchaste Y para mi todo es tristeza Y para mi nada es como antes Yo quisiera ir a buscarte Pero no se donde hallarte Porque desde que te fuiste No me canso de extrañarte Porque yo sé que te quiero Porque yo sé que te amo Porque sé que sin tu amor Voy a ser muy desgraciado Aunque todos me critiquen Por mi forma de adorarte Pero sigo decepcionado Tu abandono va a matarme Salirás Como duelo Y con un signo Por tu ausencia Yo quisiera ir a buscarte Pero no se donde hallarte Porque desde que te fuiste No me canso de extrañarte Porque yo sé que te quiero Porque yo sé que te amo Porque sé que sin tu amor Voy a ser muy desgraciado Aunque todos me critiquen Por mi forma de adorarte Pero sigo decepcionado Tu abandono va a matar Libre